Shalom queridos amigos, aquí estamos alistándonos a presenciar una puesta de sol seguramente fabulosa mientras el cielo lentamente se empieza a nublar y se prepara para las lluvias y la tormenta que tenemos prometida para esta noche. Y entonces volví hacia donde estuve hace unas horas, aquí con ustedes, mirando los troncos rojos de estos árboles preciosos, fabulosos, que yo no sabía que eran. De modo que volví a casa, consulté a algunos de los pobladores del lugar más conocedores que yo y me contaron que estos árboles de tronco rojo se llaman en hebreo katlav. Y entonces, un poco de Google, me contó que estos árboles que se llaman en hebreo y también en árabe, en el árabe sirio, con el nombre de katlav, su nombre científico es Arbutus. Y esta especie que está aquí, una de las once especies del Arbutus, muy probablemente es la conocida en español con el nombre de Madronio, que está nada menos que en el escudo de Madrid, con un oso apoyado sobre el tronco del árbol. Amirim, esta aldea preciosa en la que vivo hace años y cuyos paisajes, cuyo aire comparto con vosotros en todos los modos en que puedo, fue declarada en los últimos días, población roja. Les comenté de esto, creo que ayer, en un video. Cuando dicen que una ciudad, que una población se convirtió en roja en estos días, no están hablando de un derramamiento de pintura, ni de un azote como el primero de los diez, que propinó el creador sobre Mitzrayim cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. No, decir que es rojo es como en el rojo del semáforo. Rojo es alerta, para, peligro. Y entonces entendemos que han dicho de mi aldea que se ha convertido en peligrosa, se ha convertido en peligrosa seguramente, porque dos, tres, cuatro, cinco personas probablemente hayan dado positivo de algo más o menos indefinido con un test que científicamente parece que no lo puede detectar. Y entonces nos convertimos en rojos. Y eso pasa con todos los rojos. Generalmente si uno quiere dibujarse mentalmente, en color, la ira, la cólera, la violencia, se le va a llenar la imaginación de tonos del rojo. Y como todo resuena con todo, supuse que también, miren qué maravilla el tono, de este rojo terracota en los troncos de los madronios, de los catlavin. Y entonces se me ocurrió que debía haber algo también en el rojo del tronco de estos árboles. Y me puse a buscar y me encontré con varias leyendas que hablan de este color. Buscando en la Wikipedia hebrea encontré que el nombre Katlav que lleva este árbol es un acrónimo, creo que se dice acrónimo, de dos palabras separadas. Katal Av exterminó al padre. Y este nombre entonces viene de una leyenda que habla de un pastor que pastoreaba junto con su hijo y en un momento tuvieron una discusión muy fuerte y su hijo se enfureció y tomó su callado de madera y golpeó a su padre hasta que lo mató. Rojo, muy rojo. Y entonces el callado, el palo del hijo absorbió de la sangre del padre y sacó brotes nuevos, brotes nuevos de un tono rojo que dieron a luz árboles rojos denunciando la muerte del padre a manos del hijo. Hay otra leyenda para el nombre Katlav pero esta vez viniendo del inglés y esto es muy interesante. Seguramente voy a volver a buscar porque llamó mucho mi curiosidad cómo del inglés llegamos a un nombre que al menos yo lo he hallado solamente en hebreo y en árabe pero se dice que una vez un árbol acogió acogió en sí a un pájaro que estaba herido que estaba enfermo y el árbol le hizo lugar en el cuenco de sus hojas le protegió entre sus ramas y en todo el tiempo que el pájaro estuvo refugiado atendido internado en el árbol en todo ese tiempo el árbol aprendió a amar al ave y a sus trinos y al modo y al modo grácil en que empezaba lentamente a mover sus alas de nuevo y el árbol se enamoró del pájaro y un día el pájaro se curó y le explicó al árbol que si quería seguir viviendo ahora que se había curado quien está manejando una sierra eléctrica acá cerca espero que se siga oyendo bien pese a todo el pájaro le explicó al árbol que iba a tener que seguir su camino y el árbol le rogó que no se fuera le declaró y le explicó largamente su amor y el pájaro no obstante se excusó y le dijo me tengo que ir perdóname por favor gracias por haberme curado y haberme cuidado así y se fue y el árbol sintió un dolor inmenso por el pájaro que se iba y quiso seguirle quiso levantar vuelo tras él y tanto se esforzó infructuosamente en lograrlo que enrojeció y le fue dado quedarse así de rojo para no olvidar a su amor madronios madronios de color rojo que evocan tragedias madronios que evocan tragedias árboles rojos en una población roja que evocan tragedias cuando leí eso me acordé enseguida de un cuento que me hizo penar mucho de niño un cuento impresionante de Oscar Wilde fácil de encontrar si lo buscan por ahí en su texto original en cualquier idioma bajo el título El ruiseñor y la rosa ese cuento habla no de cómo sale como nace un árbol de tronco rojo sino de cómo se hace roja una rosa y cuenta de un joven que estaba sentado en su habitación en la que solía estar abocado a estudiar filosofía a tratar de entender y estaba sentado junto a la ventana y esta vez no estudiaba filosofía sino que se lamentaba se lamentaba amargamente de su suerte bajo la ventana estaba su jardín y en su jardín había árboles frutales y también algunos rosales y al joven quien pudiera verle y oírle le notaría llorando amargamente y diciéndose mañana es el gran baile en la fiesta del príncipe y la hija del profesor esa señorita tan hermosa de quien estoy tan profundamente enamorado me ha prometido que bailará conmigo si puedo llevarle una rosa roja y hay de mí no hay en mi jardín rosas rojas que le pueda llevar y si no le puedo llevar una rosa roja ella no bailará conmigo bailará con otros y la veré gracilmente girar y danzar tal que sus finos pies apenas si rozarán el suelo pero no estará bailando conmigo y hay si solo yo tuviera una rosa roja que distinto sería todo porque ella bailaría conmigo y yo la abrazaría y mientras danzáramos podría hablarle de mi amor y un ruiseñor que estaba parado sobre las ramas de uno de los frutales creo recordar que de una higuera y cantaba y su canto alegraba a todo el jardín y el ruiseñor oía al muchacho y se decía cuán sabio es este muchacho a quien veo estudiar permanentemente y cuestionar y cuanta pena y cuanta pena siente ahora cuán grande y cuán importante ha de ser el amor que los hombres pueden experimentar y especialmente el amor de los hombres sabios si pese a toda su sabiduría así llora de amor y oían el joven también la lagartija y otros de los animales que andaban por el jardín y sentían que era todo muy tonto y muy estúpido estar llorando por una rosa roja mas el ruiseñor se dijo a sí mismo el amor de un hombre sabio tiene que triunfar tiene que realizarse y entonces empezó a buscar una rosa roja para llevarle al joven pero hay de él empezó a pasar de rosal en rosal y le pidió al primer rosal por favor dame una rosa roja una aunque sea y el rosal le respondió no no hay modo de que yo pueda darte una rosa roja pues cierto es que soy un rosal pero soy un rosal de rosas blancas prueba con mi hermano acaso detrás del árbol de durazno quizá él pueda brindarte lo que tú pides mas el otro rosal ante la imperiosa exigencia del ruiseñor le respondió lo mismo mira yo doy rosas pero son amarillas no tengo ningún modo de dar rosas rojas y así recorrió y recorrió hasta que volvió al rosal pobre escuálido y desnudo y sin flores debajo de la ventana del joven y le dijo él fíjate el joven que está aquí arriba que es sabio está enamorado está enamorado y solo si consigue una rosa roja la doncella de sus sueños va a bailar con él y él va a poder hablarle de su amor por favor dame para él una rosa roja y el rosal escuálido le dijo ay ruiseñor yo soy un rosal y cuando doy flores todas mis rosas son rojas pero la helada me ha debilitado como puedes ver apenas si me quedan ramas y no tengo ni una sola hoja ni un solo pimpollo y seguro que ni una sola flor y el ruiseñor desesperando le dijo pero ha de haber algún modo en que puedas darme una rosa roja una rosa roja alcanzaría para cambiar la suerte de nuestro joven y el rosal le respondió hay un único modo en que podrías obtener de mí tu rosa roja mas es tan terrible que temo decírtelo el ruiseñor le dijo no hay nada tan terrible como para que no sea bueno hacerlo para hacer triunfar un amor de hombre y el rosal le dijo el único modo en que puedo darte de hoy para mañana esa rosa roja que pides es que la rosa nazca de tu vitalidad y su color sea el que la sangre de tu corazón le dé y el ruiseñor le dijo está bien cuánto más importante es el amor de un hombre que la vida de un ruiseñor el rosal cayó unos instantes y otros animales y plantas que estaban por ahí alrededor hicieron algún intento o se burlaron o intentaron disuadir al ruiseñor pero sin suerte el ruiseñor estaba completamente decidido a que por mérito suyo triunfara el amor del joven y entonces el rosal le dijo cuando caiga la noche ven hasta a mí y siéntate sobre una de mis ramas siéntate y acomódate sobre mis espinas y canta y la música de tu canto va a hacer crecer la flor y la sangre de tu cuerpo que van a liberar mis espinas le va a dar su color y el ruiseñor así hizo y oía desde la ventana del joven su llanto y sus lamentaciones y entonces antes de ir a sentarse sobre la rama en que habría de morir por salvar el amor del joven entró por la ventana del cuarto y cantando le dijo al joven no te preocupes si no estés triste porque vas a tener tu rosa roja no te va a faltar y la vas a tener a tiempo y tu amada va a bailar contigo y vas a poder comunicarle tu amor del mejor de los modos pero claro está el muchacho tan sabio en los libros no podía entender las palabras de un ruiseñor de modo que el ruiseñor se fue nuevamente y se instaló sobre las espinas del rosal y empezó a cantar y al principio su canto era el canto del amor abstracto del amor en sí del amor como fuerza que lo mueve todo del amor de todos y las espinas apenas le pinchaban y quitaban y quitaban de él pequeñas gotas de sangre y él sentía algún pequeño dolor sentía el pinchazo pero eso solo lo llamaba a cantar más y más y pasado un rato le dijo el rosal la rosa está naciendo pequeño ruiseñor pero debes apretarte más contra las espinas porque si no no llegaremos a tiempo para darle al joven filósofo la rosa roja que precisa y el ruiseñor entonces se apretó más y dejó que las espinas penetraran en su carne y le hicieran sangrar algo más abundantemente y aún oía los lamentos del joven por la ventana y se sentía feliz de estar haciendo todo lo que era posible hacer para que el joven salvara su amor y se apretó más contra las espinas y siguió cantando a voz en cuello y ahora su música era la música de amores la música de amores entre hombres entre hombres y mujeres la música de amores que le dan existencia al mundo era música de amores entre Dios y sus criaturas y así siguió rato largo más y ya era avanzada la madrugada y el rosal volvió a decirle pequeño ruiseñor para que la rosa esté pronta para mañana debes apretarte mucho más aún contra mis espinas y el ruiseñor cantó y cantó y siguió apretándose hasta que las espinas tocaron su corazón y él sintió un dolor terrible y su canto fue tal como el que ningún ruiseñor nunca había logrado antes entonar y pasó un rato más y el ruiseñor cantó y su canto ya era agónico hasta que se fue extinguiendo lentamente su voz y minutos más tarde le dijo el rosal le dijo el rosal pequeño ruiseñor he aquí ya tenemos la rosa roja para que el joven filósofo triunfe en su amor pero el ruiseñor no le respondió porque yacía muerto entre la hierba atravesado de espinas su corazón el joven despertó a la mañana miró por la ventana y vio que en el rosal casi marchito debajo de su ventana estaba la rosa roja jamás hermosa jamás creada entonces se dijo que maravilla y agradeció en su corazón y bajó las escaleras y fue hasta el rosal y al pie del rosal vio muerto al ruiseñor y se dijo a sí mismo caramba cantaba bonito este pájaro qué pena que ese canto tan bonito que saben cantar los ruiseñores es música por la música misma porque no tienen elaboración no tienen sentimientos no es posible trabar amistad con ellos o confiar en ellos tomó la rosa roja y fue hasta lo del profesor y encontró a su hija sentada en la puerta y fue hasta ella y le dijo me dijiste que si te traía una rosa roja bailarás esta noche conmigo toma la más bella de las rosas rojas nunca y ella lo miró y le dijo ese rojo ese tono de rojo de la rosa no combinaría con el vestido que voy a vestir esta noche y de todos modos ya vino ese otro muchacho y me trajo de regalo joyas auténticas que cualquiera sabe que son mucho más caras y valiosas incluso que la mejor de las rosas de modo que no, no voy a bailar contigo y el muchacho el filósofo que sabía mucho de libros pero nada de la vida le gritó eres una ingrata y tomó la rosa y la tiró y enseguida justo pasó un carro por ahí y la pisó y la señorita entonces se dijo a sí mismo le dijo a él de lo que me salvé Dios mío y el muchacho volvió a su casa diciéndose caramba qué cosa estúpida es el amor qué cosa sin sentido es el amor hay que volver a lo que es práctico en la vida y retornó a sus libros a estudiar filosofía emoji rojo la población roja en la tragedia que les conté antes la del árbol que se puso rojo de tanto esfuerzo por salir volando detrás del ave que amaba les dije que esa leyenda la encontré como el respaldo a una etimología en inglés de la palabra katlav que designa a estos árboles en hebreo y en árabe sirio y decía ahí que katlav sale del inglés kat love cortar el amor el amor que se corta y el árbol entonces que enrojece de esfuerzo y queda rojo para recordar el amor y el ruiseñor tzadik el ruiseñor tzadik justo sagrado compasivo que no contaba con la sabiduría para saber por quién sacrificarse y este joven necio que creía que los libros sin una vida de práctica de la sabiduría le iban a dar las herramientas necesarias para lograr algo eficazmente de verdad en la vida y todo eso todo eso alrededor del rojo del rojo oeste y entonces estaba pensando en eso y estaba pensando en venir por acá a contarles este cuento estos cuentos acerca del katlav del que además encontré pero eso lo voy a dejar para luego que su rojo más incendiario y precioso es el de sus frutos los frutos del madronio que son bien rojos y deliciosos y tienen contienen unas cuantas sustancias que son muy buenas también para la salud según dicen y he buscado de esos frutos en estos árboles y no he hallado pero sí he hallado en otro de la familia mucho más joven y pequeño que se haya aquí unos metros a mis espaldas así que luego compartiremos también de eso estaba entonces repasando estos cuentos y tratando de encontrar a dónde me iba a llevar todo este rojo cuando de repente justo me llegó me llegó por whatsapp qué belleza me llegó por whatsapp una transcripción de una lección que dio la semana pasada el Admur de Kalov para sus Hasidim acerca del verso que leímos en la Torah la semana pasada que dice toda la enfermedad que puse en Mitzraim no pondré sobre ti porque yo soy Hashem tu médico el que te da medicina y entonces el Admur de Kalov habla en nombre del Degel Mahané Efraim y de su hermano Rabi Baruch Mimejibush y a la postre ambos en nombre de su maestro Rabi Israel el Baal Shem Tov de que la raíz de toda enfermedad está en la tristeza y trae una anécdota incluso una anécdota una anécdota una anécdota preciosa del Rabi Akkadosh que escribió el libro Yesod Ha Abodá el Admur de Slonim que que una vez le escribió a alguien que estaba muy enfermo y le había pedido consejo que se refuerce además de lo que hicieran los médicos sobre todo que se refuerce en la certeza en la certeza de Dios y en la fe en la certeza del uno en la certeza del alma en la certeza de la trascendencia en la certeza del Shalom y que entonces estuviera feliz y estuviera alegre de todo lo que le toca recibir por el mero saber de que todo es para bien y de que Hashem no es una divinidad escondida e inconsciente sino que es una mente activa autoconsciente pro-consciente consciente de ti y que se ocupa de todas sus criaturas y de toda su creación a cada instante y le citó en esa carta a lo que su propio Rab le había contado Rabi Moya que una vez en su juventud había estado muy enfermo en tiempos del cólera había enfermado al punto que había estado a punto de morir y estaba en un hospital en la ciudad de Vilna y cuando empezó a curarse le pidió al gran profesor el jefe del equipo de médicos del hospital que que le explicara los fundamentos de la medicina con que ellos curaban casos como el de él y le respondió el gran médico te voy a decir el mayor de todos los fundamentos la fe y la certeza del enfermo y su resiliencia su capacidad de seguir adelante mentalmente de tener certeza de que todo es bueno y por consiguiente su capacidad de pensar para bien en todo momento aún en el momento de enfermedad y de dolor esa esa es la medicina más grande de todas y la verdad es que sin esa se hace muy difícil curar a nadie como hemos aprendido tantas veces también de nuestro querido David Ben Yosef de Sagrada Memoria y así escribió también el Rambam en su libro Han Hagat Habri Ut la conducción de la salud que quien quiera ayudar a un enfermo a curarse debe ir a visitarle y contarle cosas que le alegren porque la alegría del alma es lo primero que hace falta para la sanación de un enfermo tal como escribió Shlomo Salomón en el libro de Michley Proverbios 18-14 que el espíritu del hombre la situación del espíritu del hombre el estado de ánimo del hombre es el que va como si fuera a poner lo que hace falta para superar la enfermedad y entonces el Degel Mahané Efraim cuenta en nombre de su hermano Rabi Baruch Mimejibus que Rabi Baruch se preguntó ¿qué quiere decir ese verso de la Torah en la parashah de nuestra semana pasada que dice que toda la enfermedad que puse en Mitzray no pondré sobre ti ¿qué enfermedad puso en Mitzray? si acaso los azotes las llamadas plagas no son enfermedad en el sentido clásico de la palabra fueron azotes divinos no se puede decir que sea una enfermedad el modo milagroso en que el agua se convierte en sangre o que aparezcan ranas o piojos por todos lados sino que dice Rabi Baruch hubo muchísimas enfermedades en Mitzray porque todas esas calamidades que vivían lo que hacían era deprimirlos era angustiarlos era llenarlos de espanto era llenarlos de miedo y todo eso pone a la persona triste y debilita su sistema inmunológico por completo y lo hace estar esperando catástrofes que le ocurran todo el tiempo y entonces las enfermedades advienen por doquier como parece estar pasando ahora que en realidad uno de los temas de los que sigue hablándose muy poco y es el mayor de todos los temas en estos días que estamos viviendo es el modo explosivo en que crece en que crecen en que se difunden en que se dispersan en que se multiplican los problemas de espíritu los problemas mentales los problemas psíquicos psiquiátricos de la población de todas partes con toda esta historia de del cubrecabezas con puntas que hace que te digan su majestad lo que pasa es que logran hacer que la gente piense en rojo y cuando la gente piensa en rojo la gente se enferma ni siquiera importa si si estas vacunas que andan por ahí que no son vacunas son otra cosa pero ni siquiera importa si lo que sea que sea eso tenga que no aparece la posibilidad de evitar o de curar enfermedades derivadas de un virus determinado da igual porque lo que está sucediendo es que los espíritus de la gente están rojos rojos como todas las tragedias que hablan de por qué los troncos de estos madronios son rojos o roja aquella rosa que el ruiseñor preparó para salvar un amor que no era de verdad para ese joven que ese joven no estaba preparado en modo alguno para recibir de regalo ese amor aunque el creyera que haber leído tantos libros si alcanzaba para eso aunque el creyera que merecía todos los milagros pero el curso el curso de su propio aprendizaje no podía pasar por ahí porque iba a victimizar a alguien más porque esos libros no le habían preparado seguramente para hacer feliz a la doncella con que los instintos de su cuerpo soñaban como terminamos esto para arriba es fácil en el mismo verso que acabamos de comentar miren miren como si apuntamos a ver apuntamos hacia el sol que se está poniendo y el cielo se está llenando de tonos rojos rosáceos anaranjados que creo que en la cámara se ven menos que como los veo con mis ojos pero ustedes entienden toda la enfermedad que puse sobre Mitzrayim toda la enfermedad que surge del hecho de ser Mitzrayim en lugar de la opresión en lugar de la angustia en lugar de la pesadumbre que atrae enfermedades no pondré sobre ti no pondré sobre quien es capaz de ver la revelación de lo divino y entonces puede estar escuchando mi palabra porque todo quien puede ver lo divino por todos lados todo quien puede ver a Dios revelándose en cada elemento de la creación caramba tiene el antídoto para que su vida no sea de color rojo jamás porque pase lo que pase en su vida sean cuales fueran las circunstancias que enfrente él sabrá que ese hilo que conecta entre lo divino que hay en él y lo divino en que es está haciendo circular información todo el tiempo energía luz en una vibración que no cesa jamás y es divinidad lo que está actuando en él de modo que todo es bien y todo es inevitablemente para bien y eso ese shalom que experimenta quien vive vive esa Torah esencial y fundamental que nos enseña a caminar desde el mero esbozo de los caminos de shalom siendo sabiel hasta que el macón hasta que lo divino en que soy llena toda carencia porque es mi rofé es mi médico es quien me da vida todo el tiempo ahí entonces no va a caber más enfermedad ni tristeza sino que el mero hecho de estar viviendo eso va a incidir shalom blanco y de todos los colores de todos los pasteles amables y bonitos y no rojos fuego no rojos que hablen de daño no rojos que hablen de cólera nunca más está culminando la puesta de sol cuando se pone el sol y el cielo se pone rojo fijaos todos los colores incluidos los rojos de la naturaleza que nos rodea empiezan a aparecerse entre sí otro modo de decir aquello de noche todos los gatos son pardos y entonces nosotros aprovechamos que los tonos de todo se vuelven muchísimo más tranquilos nos acercamos hasta este Catlav jovencito y lleno de frutos generosos nos vamos a llevar a ver vamos a tratar de llevarnos no voy a poder sacar así un racimo entero pero voy a sacar algunos frutitos de muestra luego aún todavía seguramente haremos algo interesante con ellos amigos amigos queridos que hermoso es cuando la Torah que aprendemos nos enseña a ver en cada uno una chispa una chispa de lo divino una metáfora un mensaje una luz para el camino algo algo que nos enseña un flanco de la realidad que no habíamos comprendido todavía gracias gracias por estar y acompañarme en el camino y quiera Hashem que lo que estamos aprendiendo juntos todo el tiempo o sea de bien para estar coronados solamente con las herramientas de majestad que el Creador ha puesto en nuestras manos y respirar hondo y saber que de la alegría del alma todo lo que llega a nosotros ha de ser de ticún y medicina gracias amigos Shalom